Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo con otro vídeo, un vídeo que se me ha ocurrido que podríais, podíais participar vosotros, aunque no de forma directa, pero sí de forma indirecta. Es decir, es un vídeo para la comunidad, para la comunidad de suscriptores y para la comunidad en general, no para todos aquellos que han querido participar y para todos los que quieren ver, ¿no? Hay muchas formas de que la comunidad participe con nosotros, con los creadores de contenido, ya sea en suscribirse al canal, ya sea en los comentarios, tanto los comentarios de los vídeos normales como los comentarios de los streaming, de los live, también pues aquella gente que entra dentro de la comunidad como miembro, es algo que yo todavía no he activado en mi canal, pero otra forma también que se puede es haciendo lo que voy a hacer hoy, ¿no? Es decir, voy a mostrar el setup, el equipo de trabajo, el equipo de trabajo de la comunidad, pues aquí en este vídeo. Hace días, hace días pedí por redes sociales que el que quisiera me podría, me podía, me podía enviar alguna imagen de su setup de trabajo, de su equipo de trabajo, ya sabéis, PCs, escritorio, como lo tenéis, a mi cuenta de Telegram, arroba yo308, y bueno, han participado algunos, y bueno, en diferencia a la gente que ha participado, pues vamos a ver, vamos a ver los equipos de escritorio de toda la gente que me ha mandado, que me ha mandado, pues su equipo de trabajo, su setup a través de Telegram. A ver, a ver qué os parece, en total son siete. Pues bueno, pues siete personitas, que vamos a ver cada una de esta personita, cuál es su entorno, cuál es su equipo de trabajo con el que ve este canal, con el que trabaja en Linux, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzamos. Vamos con el primero, el primero es, no he elegido, es decir, un orden concreto, sino según los he ido viendo en Telegram, el primero es de Pachi, Pachi P, ok, Pachi P, y aquí vemos el amigo Pachi, que tiene algo sencillito, es algo sencillito, vamos a ver qué tiene por aquí. Es un portátil Sony Bio, un Intel i5 de segunda generación, no me ha especificado exactamente qué modelo, sino un i5 de segunda generación, una tarjeta gráfica integrada en este portátil Bio, que ya tiene su batalla, como vais, estáis viendo por aquí, es una gráfica integrada de ATI, Radeon, 8 GB de RAM, y vemos que cuenta con la distribución Indibur, KDE, Plasma. Me comentaba Pachi por Telegram, bueno, que no le, que no es mucho de, o prácticamente nada de configurar, que deja los entornos prácticamente como vienen, y que le hace poquita cosa, ¿no? Porque no se quiere tampoco complicar, y está cómodo, tal como entrega Plasma, pues, las distribuciones. Aquí vemos, pues, el Sony Bio con su batalla, un ratón, tenemos aquí un ratón, abajo a la derecha tenemos un ratón, tenemos un ratón inalámbrico, tenemos el típico teclado de Logitech que todo el mundo hemos tenido en nuestra vida, no sé si es el K, no sé cuánto, yo tengo un par de ellos, y tenemos un monitor Samsung, monitor Samsung que yo diría que 20 y algo pulgadas, ¿no? 20, 21 pulgadas. Aquí vemos que tiene como una especie de cinta, no sé si es porque está el marco roto, o porque esté tapando la webcam y se le ha ido un poco la mano con la cinta. Y bueno, pues es un equipo, bueno, y los cables, ¿no? Aquí los cables que conectan, supongo yo, al monitor y el cable que conecta al teclado, el ratón es inalámbrico, como veis. Pues es un equipo sencillo, pues bueno, pues que le sirve a él, pues para, para, para trabajar, ¿no? Aquí vemos otra imagen, un poco más, más cerca, con el baio ahí cerrado. Vemos aquí, yo nunca tuve un baio. Yo recuerdo algo, algo de cuando salieron, decían que con Lino eran Regulinchi, ¿no? Pues aquí lo tenemos ahora mismo con Indibur. Y bueno, pues bueno, para trabajar, si no tienes espacio, se ve que le pasa como a mí, ¿no? Que no, que no tengo mucho espacio, pues ahí lo tiene todo. Y bueno, y puede disfrutar hasta de los monitores, ¿no? Con el Samsung y con el de, con el baio, que quieras o no, los monitores, sobre todo para la gente que nos dedicamos a, a crear, o para la gente que está, por ejemplo, trabajando en una oficina y quiere tener los documentos en un lado, y otra cosa, trabajando en otro lado, fantástica. Bueno, pues sí, aquí tenemos el amigo Pachi, Pachi P, con su Sony Bayo y con su monitor Samsung y su teclado Logitech y su ratón en el ámbrico Logitech. Sencillo, pero eficiente, ¿ok? Y tiene mucha batalla, como se ve, así que eso es lo que hay. Ok, vamos con el siguiente. El siguiente es el amigo Sedega de Riumar. Sedega de Riumar, que ya lo vimos, bueno, lo conocemos en su canal, lo hemos visto en mis directos, lo hemos visto en su canal muchas veces, se ha comprado equipo nuevo, así que vamos a ver el amigo Sedega con qué nos sorprende, ¿ok? Aquí tenemos al amigo Sedega de Riumar, qué barbaridad, qué cosa, qué envidia, que me está ahora mismo aquí, y, un momentito, le he dado aquí sin querer, le he dado aquí sin querer, sin querer, sin querer. Dejadme que ahí, madre mía, que se me ha ido la pinza. Bueno, aquí tenemos al amigo Sedega de Riumar, como estáis viendo, y tiene una cosita, de primero me está gustando mucho lo que tiene, tiene una cosita que yo llevo tiempo detrás, tiempo detrás, si nunca me la compro, que es este arito de luz para la webcam. Porque he visto que la gente pone la webcam aquí dentro, con un soporte, un palo, como que tengo yo ahí atrás, y aquí pues te ilumina mucho mejor. La descripción, pues bueno, él dice que este equipo está, mayormente orientado a meter la mano a Ardur, ya sabéis, este fantástico DAW musical, pues el software libre, y que la tele, esta tele que vemos aquí a la derecha, está con el PC viejo y el Quimera Asoma, el Slimbook Quimera, que se compró con un Intel i9B, tope flama, una gráfica Intel ARC A750, un chorro de RAM, de SSDs, etcétera. El Quimera está aquí asomando, ok? A ver, a ver, a ver, a ver, si este creo que es, no? Ok? Asoma entre el altavoz y la tele, así, aquí está el Quimera, entre el altavoz ese que veis aquí, y la televisión con Ardur, ahí está el Quimera ahí detrás, escondido, eso es para lucirlo, amigo Sedega, ponga el Quimera y quita la tele. Eso es para lucirlo. Dice que no tiene tiempo para optimizar el espacio. Bueno, vemos el típico espacio de trabajo que prácticamente yo creo que una mayoría tenemos. Vemos aquí los monitores de audio, no sé si serán Yamaha, por el altavoz blanco, este de aquí, por la tela del altavoz. No sé si serán Yamaha, yo estuve enamorado de los Yamaha HS, que no es el champú, así que... Pero nunca me compré ninguno, me compré unos Mackie CR4, que ya como uso cascos mayormente, ya los tengo guardados. Vemos aquí, concretamente, dos monitores de audio, vemos un brazo de micrófono, no sé, no parece que sea Rode, el micrófono aquí que suma por arriba, dos monitores pequeños con Slimboos, ya sabéis, la distro con base de un toque entrega a la gente Slimboos, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dime, ¿cuándo tú vendrás? ¿Cuándo te entrega un PC cuando se lo pides a ellos? Un mando, que puede ser para cualquier cosa, para televisión inclusive. Este monitor está encima de una caja, la caja, la caja. Vemos bolígrafos, papeles, el... ¿Cómo se llama? Pianillo, organillo, que no sé esto cómo se llama. El teclado, que será un teclado MIDI. Aquí en el teclado a la izquierda una cosa plateada con un potenciómetro, será cosa de músico, porque ese Dega le gusta la música. Aquí no le gusta la música, ¿no? Hay gente que le gusta el reggaetón, pero eso no es música. Unas auriculares AKG, el ratón inalámbrico. Otra cosa aquí que sostiene el altavoz. Aquí vimos ya que estaba el quimera entre el altavoz y la televisión, ahí en medio. El aro de luz, que me tengo que comprar uno barático cuando pueda. Una impresora aquí en el... Una impresora aquí en arriba, en la santería esta metálica. Otro teclado y otros cascos y una interfaz de audio... No recuerdo el nombre, es de estas que hace... Steinberg, 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 puede ser Steinberg. Aquí abajo vemos una caja negra y un churro de papelorios ahí, como tenemos todo el mundo. Bueno, es un equipo de trabajo. Y como dice ese Dega, pues... Yo creo que cada cual se desenvuelve. Yo creo que ese Dega pilla otro equipo de trabajo, otro setup distinto y ya no se sienta. Ya no se siente. Aquí detrás vemos la cortina verde también, aquí a la derecha, cuando sale ahí con su croma. Así que eso, bueno, es... Amigos Dega, bicharraco, tienes ahí un grande espacio de trabajo que podría estar más organizado, sí. Pero si tú te desenvuelves, pues... Yo no seré quien diga que tenga el mío organizado porque fijaos cómo tengo lo mío allí. Así que... Así que eso. Bueno, siguiente. El otro compañero en edad de La Barta, el amigo de Sedega, perdón, el amigo José María La Barta, también conocido por muchos con su canal de YouTube. ¡Qué fantástico! ¡Qué limpieza! ¡Qué pulcritud! En comparación con lo mío. En comparación con el amigo Sedega. Vamos a leer la descripción que me ha mandado. A todos le he pedido que me hagan una descripción. Dos pantallas Dell de 24. Me gustan, me gustan las pantallas Dell. Me gustan las pantallas Dell. Y en general, la marca Dell no... Siempre me ha gustado. Tiene un PC HP 460 con un i7-6700T16G de RAM, que no se ve. Ah, aquí está. Aquí abajo a la izquierda. Aquí se ve. Abajo a la izquierda. Una gráfica Intel HD 530 incorporada en el i7-6700T. Tiene un SSD Samsung 870 EVO de 1 terabyte. ¡Madre mía! Tiene vicerracos y buena, ¿eh? Y tiene dual boot, Linux Mint, Debian Edition y Windows... Linux Mint, Debian Edition 5 y Windows 10. ¡Hombre! La barta, la barta, la barta. Yo no sabía que tenía Windows. Aquí hay que menos tiene Windows. No nos engañemos. Hay muy pocos linuseros, muy pocos linuseros, que no tengan una partición con un dual boot con Windows o un PC con Windows porque hace falta en algún momento de la vida. Y no hay... no pasa nada. Yo tengo 3 Windows, 3 Linux, 4 o 5 Linux y 2 Macos. No pasa nada. En auriculares son los AKG Studio. AKG K240 Studio. Y el micrófono donde me suena a mí. Yo tengo la versión del primer micrófono. Micrófono Audio Técnica ATR2100X USB. Yo tengo la TX normal, es que no sé aquí. Bueno, vemos que la disposición... Muy bien, me gusta el mueblecito. Tiene también sus añitos. Vemos aquí debajo del teclado, bueno, el teclado que tiene como una pequeña mellita ahí de guerra. Yo mi mesa la tuve que quemar cuando la cambié porque estaba... que iban a venir la policía aquí a detenerme cuando me compré el tablero y las dos patas en Ikea. Pero antes es la mesa que yo tenía de Abasco. Aquí vemos unos libritos, bolígrafos como tengo yo. Un cochecito rojo, creo que es un Porsche. Esto que pone Gerlín, como el símbolo de Adidas, ¿no? Parece. O Adidas. Vemos aquí como una webcam. Bueno, una webcam. Y aquí arriba esto no sé lo que es. Al lado de la webcam, más libros. Los dos monitores HP. Que se ven de bastante calidad. Se ven de muy buena calidad. Altavocicos de estos chiquiticos que van por el... Chiquiticos de estos debajo del monitor de la izquierda. Esto donde tiene una bandejita con folios. Tiene dos altavocicos. Yo he tenido, pero claro, yo ya soy de audio. Yo no puedo ni escuchar ahí. Me está escuchando a Camela en una feria. Con todo mi respeto a Camela, que soy un fan. El teléfono de toda la vida. Quiero tener un teléfono fijo. Yo el mío tengo desconectado. Cuando me cambié de compañía, estoy con A2 de Movistar. Desconecté el teléfono directamente del router. No lo he conectado. Llevo 10 años. El fijo. El fijo. Yo nunca tengo conectado el fijo. Móvil, móvil, móvil. Y aquí tenemos un ratón Logitech. O Genios, parece Genios. Por el logo. Con cable. Y el típico bolígrafo. Big naranja, big cristal. Dos escrituras para escribir. Big naranja, escribir. ¿Quién no tiene un bolígrafo? Big, por favor. Y un papel en blanco. Y el típico teclado o HP. Yo diría HP o Logitech. Ok. Y bueno. Y una grapadora. También tiene que una grapadora a la derecha. Yo creo que es un setup que... Oye. Te asientas ahí. Hablar de tus cosas. De WordPress. Como hace la Barta. De esto. De contenedores. El otro. Oye. Esto es un WordPress. Un WordPress. Perdón. Un setup. Esto es un setup. Está ahí. ¿Por qué? Setup. Bien. Le doy buena puntuación. Al setup del amigo Labarta. Seguimos con la lista. Vamos a ver. El cuarto. El cuarto. Joséan. Joséan. Ya digo. No es un orden concreto. Según lo he visto en Telegram. Los he ido guardando. No quiere decir nada el orden. Ok. Bueno. Vamos a ver. Amigos Joséan. Hostia. La Virgen. Ay. Joséan. ¿Esto es tuyo de verdad? ¿O es una foto de internet? Madre mía. Qué entorno. Qué maravilla. Siempre me ha gustado este tipo de... Y qué fondo de pantalla. Mordor. Ay. Por Dios. Vamos a hablar primero la descripción. Como vengo haciendo. Y luego ya opinamos sobre este escritorio. Vamos a ver aquí. Tiene un Quimera Ventus. De Slimbook. Que está aquí a la derecha. Con sus ventiladores. La gráfica no es Intel. Porque no veo aquí los colorinchis. Quimera Ventus. Como yo. Como la Barta. Ya somos tres con Quimera Ventus. Ok. Placa base MSI. Tomahat. Tomahat. Ay. Maravilloso. Hay un reproductor de audio. Del hino que se llama Tomahau. Ya sabéis Tomahau. Que es el hacha este de India. De los nativos norteamericanos. Que llegaron antes que los norteamericanos. En la CPU. Una Ryzen 7. 5800. Buena CPU. 32 GB RAM. A 3600. Ya todo el mundo tiene 32. ¿Quién no tiene 32 GB RAM? GPU Radeon RX 7600. Creo que es la que tiene Eduardo Medina. Lo que se compró. Oye. Muy buena gráfica. Muy buena gráfica. La 7600. 1 TB NVMe. Más 2 TB. Como secundarios. Una fuente de 750 W. La misma que tengo yo. Dos monitores. Asus 1080 165. Ok. Yo tengo allí dos. También a 165 Hz. Uno es Acer. Y el otro es el LG. Hostia. Pues está muy bien. Lo tiene además. Junticos. 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 Que dice la gente. Porque yo tengo en mí. Algunas veces los pongo un poco separados. ¿Dónde vas con los monitores separados? ¿Estás loco? ¿Estás crazy? Por favor. Los monitores que van a los juntos. ¿Qué es? Una concha. Pues mira. Aquí lo tiene este José. Este muchacho. Lo tiene juntos. Teclado Barmillo. No alcanzo. Vamos a ampliar. Aquí la descripción. Barmillo. Barmillo. No lo conozco. Pero se ve que es un teclado. Oye. Y el ratón Logitex MX. Que tiene mucha fama. El ratón Logitex MX. Que hay muchos modelos. Que si no sé qué. No sé cuánto. Como distribución. Tiene Fedora 38 KDE. De hecho. Hay mucha gente. Que me ha comentado. Lo de Fedora 38 KDE. Lo de Fedora KDE. La prefiere a Genome. Pues pues KDE. Yo también la he tenido. Y bueno. Vamos a comentar un poquito. Oye. La mesa. La alfombrilla negra. Que yo también tengo. Para ratón para el teclado. De Amazon. Que me va a perfectar una vez. La alfombrilla esta. Negra. El trozo de alfombrilla. Como que se onduló un poquito. Lo que hice. Como no tenía crema ni nada. Es como de cuero. Sintético. Aceite de oliva. Me dijeron. Lo puse por Twitter. Me dijeron. Aceite de oliva. Le pregunté un poco de aceite de oliva. Le entie un poco de aceite de oliva. Lo masajé un poquito de alfombrilla. Le puse un poco de peso. Y oye. Manos de Santos. Se ha quedado otra vez. Lisa sobre el tablero. Que no hace esa ondulación. Ya sabéis. Aceite de oliva. Lo que pasa es que el precio. Está como está. La soy un flifli. Ya está. No hay salón. Un litro de aceite. Una emilla juntable. Yo lo junté con una servilleta. Y bueno. Tenemos aquí Fedora 38 KD. Tenemos aquí. Aquí. El Slim Bookimera. Esto no alcanzo a ver lo que es. Aquí encima. Y tenemos debajo de monitores. Como un subwoofer. Un altavoz. Ahí tumbado. Un reloj. Con la temperatura. Otro altavoz. Y bueno. El teclado. Con la alfombrilla. Y esa levosía. Y nocturnidad. Del escritorio. Para estar ahí. A oscuras. La veo muy sobrio. Muy elegante. Es un desktop. Es un setup muy elegante. Es un espacio de trabajo. Muy elegante. Por detrás y por delante. No. Es un muy elegante. Ahí. Yo creo que ahí estaría. Muy cómodo. Dark Vader. Mandando órdenes a la tropa galáctica. Para que ataquen a cualquier planeta. Ahí estaría. Mandando. Pues me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Yo creo que al final. Como me estoy quedando con la vista. Como me estoy quedando. Para el final. Los entornos oscuros. Me cansan más. Claro. Pero me gusta. Siguiente. Quinto. El amigo Sergio. Sergio. Vamos a ver. Me han enviado dos. Vamos por aquí a ver las dos. Venga. La primera. Me dice Sergio. Mi setup. Fedora 38KD. Otro con Fedora 38KD. En un Lenovo Thinpack. Thinpack. Me encantan los Thinpack. Y nunca he tenido ninguno. Algún día tendré. Adiós. Pongo por testigo. Algún día tendré un Thinpack. Thinpack X1 Nano. Más Dell UltraShop. Que es el monitor. Ahora vamos a comentar. Bueno. Con la descripción. Dell UltraShop. U2. U200. U24. 412 M. Dock. Chinorris. De Aliexpress. Con dos. Chinorris. Dock Chinorris. De Aliexpress. Con dos. Dos HDMI. Más DisplayPort. Cuatro USB A. Y dos USB C. El dock estará. Dock dock. Tenemos. Este no. Por aquí. Por detrás. El dock. Bueno. El ratón Microsoft. De Bluetooth. Este aquí. Oye. Los ratones y los teclados Microsoft. Están baratos. Que compras en Escarrafugio. O la tienda de barrio. Por 8 o 9 de abril. Dan un resultado. Inusolente. El primero que vi por MediaMarkt. Que era Bluetooth. Lo que yo he dicho. Lo que yo he dicho. Yo tengo de estos. De esos de poco euro. Dice que el uso que le da básicamente es doméstico. Multimedia. Algo de ofimática. Y empezando a hacer cosillas en el desarrollo web. Y esto va a ser Logo Heredia, ¿no? Bueno. Comentamos la primera imagen que me ha mandado. Ok. Tenemos aquí el cimpasto. Enamorado de los cimpast. Confedora KDE. Donde andamos ahí. Yo al principio. Fijaos que al principio. La chica al fondo. Me había parecido una virgen. En Semana Santa. Aquí en Andalucía. Pero luego hizo. Coño. Eso es una sombrilla. Eso no es una corona. Había parecido. La gafa. Una virgen. Me había parecido una virgen. Digo. Ay, la virgen. Tiene la Semana Santa. Y el himno. No pasa nada. Oye. Que si es religión. Pues te gusta la religión. Bueno. Tiene ahí en un rinconcito. Una mesita de estas típicas. Vemos aquí abajo. La mesita de la corredera. Para los cajones. Aquellos. En un rinconcito de la casa. Como de todo el mundo. No somos Ibai. Ni Auronplay. Ni Tegrif. Para tener esos setups. Los tenemos equipitos. Donde los podemos tener. En un rinconcito. En un rinconcito de tu alma. Bueno. Y bueno. Pues está bien. Aquí conectas el segundo monitor. Hay mucho ya. Mucho. De portátil. Y segundo monitor. Yo no me. Yo tengo mi portátil. El Inbox Pro X. Pero no me he llegado a acostumbrarlo. No me he llegado a acostumbrar. A conectar el monitor. Tengo la torre debajo. De la torre debajo de la mesa. Y al lado de. Ese que asoma por allí. Del. Arcón congelador. Donde tengo dos cochines matados. Matanza. Pero hay gente ya que portátil. Porque un portátil. Ya la llevas para acá. La llevas para allá. Y si vas a trabajar un portátil. De manera fija. La que no está en un segundo monitor. Y ya está. Y es una solución mucho más rápida. Que cargar con una torre. Un PC. Un gabinete. Como lo queráis llamar. Bueno. Aquí tenemos a Goku. Eso me ha encantado. Onda. Tú eres de Onda Vital. Yo soy de Onda Vital. Eso de Kamea Kamea Maha. Eso de Kamea Kamea Kamea. Onda Vital. Toda la vida. Toda la vida. Onda Vital. No vengáis aquí con un cuento así. Y aquí no alcanzo la vista. No alcanzo a ver quiénes son los otros. Pero algunos eran. Lo que pasa es que no alcanzo. Parece una bruja. Y la galleta esa. Parece la galleta de Oreo. No de Fontanera. Una galleta. Una galleta. Y tenemos aquí la silla. Etcétera. Vamos a ver la segunda imagen. La segunda imagen la tenemos por aquí. Ok. La segunda imagen es una captura de escritorio. Y que bueno. Que tiene el panel. Lo ha puesto arriba. Lo ha puesto arriba. Y ya está. Y vamos a la chica que no es una virgen. La chica no es una virgen. Sino esto de típicas. En entornos asiáticos. Ok. Está muy bien. Sencilla. Que a mí me gusta. Fedora. Un panel con los iconos. O iconos. Y ya está. Para que quieran más. Pues nada. Pues muchas gracias. Amigo Sergio. Pasamos al sexto participante. O al sexto agregante. Que me ha mandado. Que me ha mandado imágenes. Se trata de Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ok. Vamos a ver. Miguel Ángel. Hostia. Miguel Ángel. Y la virgen. Otro cimpac. Y un fondo ahí. Madre mía. Vamos a leer la descripción. Antes de nada. De Miguel Ángel. La descripción que me ha mandado. Cimpac T420. De segunda mano. Del año 2011. Tela. Tela. Con teclado italiano. Echo. Cuando arribo a casa. Una pizza piperoni. Con este teclado puedes pedir en telepizza. Cuando me llamo pizza. La me llamo pizza. Con teclado italiano. Valorado en 100 euros. Entiendo que es el cimpac completo. No el teclado. Viejo. Pero robusto. Si los cimpac esos gordos. 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 Eso pasa. Contratos por encima. Debian 12. Box Run. Y con un poco. Y un poco tuneado. Por dentro. Dos SSD. De 120 y 240 GB. Dual Boost. Windows 10. Para el teletrabajo. Y Debian 12. Para el ocio. Otro con Dual Boost. Con Windows 10. Ojo. Y 4 GB de RAM. Con posibilidad de hasta 8 GB de RAM. De aumentar a 8. Dice lo que se dice. Un mamotreto. No sé si por ahí. Por Latinoamérica. Conocéis la palabra mamotreto. Pero resultó. Mamotreto. Pero resultó. Una batería. Hace siglos que se murió. Pero para cacharrear. Está muy bien. Lo usa directamente conectado. Y ya está. Vemos aquí que tiene un pendrive. Tiene un aparato de bluetooth. Y tiene a Messi. A Messi. A Messi. El amigo. El amigo. Miguel Ángel. El de Barça. Tiene aquí a Messi. Ahí está. El entorno es mate. Como estáis viendo. Mate. Ok. Debian 12 con mate. Y ya está. Bueno. Pues lo tiene en un rinconcito. Aquí en un cojín. Que lo habrá puesto para la foto. Seguramente. Y bueno. Las cortinas típicas. Y aquí tenemos el sofá. Bueno. Lo tiene en un rinconcito. Cuando va a trabajar. Como tiene batería. Pues tienes que conectarlo siempre a un sitio donde tenga energía eléctrica. Pero bueno. Oye. Tienes esto. No te hace falta más. No te hace falta un setup. Con monitores. Con brazos. Con micrófono. Simplemente te dedicas a esto. Pues ya está. Perfecto. No tengo nada en contra. Lo único que quiero es un cimpas para mí. Vamos con el séptimo. Y último. Séptimo y último. Vamos a ver qué nos mandan por aquí. Este es el amigo José Antonio. José Antonio. Bueno. José Antonio nos ha mandado una cosa muy escueta. Que es un front-up. Pero bueno. Vamos a ver qué nos dice. José Antonio nos dice. Me junta foto de núcleo base. Ok. Ok. José Antonio. Yo veo nada más que una foto. Una foto nada más. Pues yo veo nada más que una foto. No me ha mandado dos. Tengo cuatro discos en el retortero para mis diabluras múltiples sistemas operativos. Y un uno fijo de un tera. La que trae la máquina. Y que lleva original etiqueta de almacén. Tiene de memoria esto que vemos. 7,7 gigas. Procesador Intel Core i5-3570K CPU. Atrás 4 gigas por 4. Y los gráficos NVE7. 7,7 gigas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Por master? ¿Esto qué es? ¿Un PC? ¿Un server? Pues no sé lo que es. Ajunta de foto de núcleo base. Y otra captura sobre las bahías. ¿Núcleo base? Bueno. ¿Qué es eso de esto? Aquí tenemos. Vemos una grabadora. Antiguamente. LG. LG. A mí siempre el logo de LG. Pues me ha parecido un pirata. Porque el ojo de la izquierda. Si te pones a mirarlo así. Parece como guiñando. Como cerrado. Parece un pirata. La típica grabadora. El eje que todo el mundo hemos tenido. Y vemos las bahías. Aquí. ¿Ok? Y vemos pues las luces. Que están conectadas. El 1, el 2. El 3 y el 4. ¿Ok? All master. All master. Master all. Y vemos este frontal. Nada más. Y aquí vemos que asoman unos cascos. Unos auriculares. Sencillos. Y un monitor. Pero yo solamente he visto esta foto. José Antonio. Si me ha mandado otra. Pues o me la ha pasado. No la he visto. Pues ya está. Eso estaría. Esto estaría. Esto sería todo. Lo que sería el setup de la gente. De los suscriptores del canal. Los que siguen a Samorejo Geek en YouTube. Los que me siguen a mí o a Samorejo Geek en redes sociales. Que acudieron a acudir al llamamiento. De mandarme. Cuando lo hice. Mandarme sus imágenes. De sus setups. De sus entornos de trabajo. Así que bueno. Si hay un interés. Pues podríamos hacer otro vídeo. Una segunda parte. Si os animáis. Si hay más gente. Me. 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 De esto. Me. Me queréis mandar. Dejad los comentarios. Dejad abajo los comentarios. Si os gusta la idea de hacer una segunda parte del vídeo. Si estáis dispuestos a mandarme. Y ya pues. Según vea ya la popularidad en comentarios. Que tenga esto. Haríamos un otro segundo vídeo. ¿Ok? Así que gracias a Apache, a Sedega de Riumar, a José María Labarta, a José Ann, a Sergio, a Miguel Ángel y a José Antonio. Gracias por. Estoy viendo yo a ver si José Ann no es el mismo que José Antonio. Eran dos cuentas diferentes. Pero bueno. Gracias a todos por haberme enviado vuestros setups. Vuestros setups. Y nada. Lo dicho. Si eso apetece una segunda parte. Si hay participación de gente que se apunte. Me dejáis abajo en los comentarios si os apetece. Y ya vamos. Viendo. Nada más. Muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo. Like. Suscribe. Estiva la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos. Y todas estas cositas que se dicen. Etcétera. 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 Chao. Chao.